Música Estamos aquí, siento solidario con esta familia, lamentando el caso que le está, que están atravesando con la situación de su vida. Le vamos a poner todo el empeño posible y que le vamos a brindar todo el apoyo para que demos con el paradero de su hijo. Yo sé que ellos están bastante adoloridos, decirles que no los vamos a dejar solos en ningún momento de esta situación que están atravesando. Música